Y aquí tenemos al primero Vamos a pillarle de improviso Huye de las bombas, no hace falta Las bombas huyen de mi Que sobra, wey, por dios Vale, punto de control Que pasa, betarro, soy bro Y bienvenidos a un nuevo video de Splatoon Vamos a continuar nuestras aventuras de los calamares en su tinta Ya sabes, estamos en Cromopolis Y vamos a continuar con el mundo de aventura Que previsiblemente entre este episodio y el siguiente Ya podremos dar por concluido el modo historia Bueno, pues ya estamos en el mundo 5 Recordar que nos quedan Suiciarnos Recordar que nos quedan dos silubros Como pone en pantalla Y sospecho que ahí delante Ahí hay una pantalla de las que nos quedan por pasar Vamos a hacer aquí un pequeño salto Vale, nos ha salido bien la jugada Y vamos a ver si somos capaces de activar esto Que aquí tiene pinta Mira, efectivamente Y antes que nada, también activamos esto Y vamos a meternos en la Penúltimo mundo que nos queda De Splatoon Vale No sé cómo se llama La peligrosa ruta de la esponja Wow Usa las esponjas Ten cuidado de que no escojan Wow Empaladas bien y a volar ¿Cómo? O sea, hay que tener cuidado de que no se encojan Para poder, digamos, ir manejándonos Y moviéndonos bien Ok Oiga Eso sí Antes que nada, vamos aquí abajo Amigo, de eso hablaba Ok Venga Cogemos Y Siguiente zona Venga, vamos allá Vale Cuida con ese A ver si me voy moviendo por aquí Hola abajo Así no te da tiempo Perfecto Venga, vamos a la siguiente zona Wow Es que cada mundo me sorprende más y más Impresionante Venga, vamos a moviéndonos por aquí Tranquilamente La tintazoca Líate a tintazos Pum Bien Vale Ahora estamos un poco vendidos Bien Ahí está Esto es jugártelo un poquito también Hay que andar con mucho tino aquí Venga, vamos a ir recuperando un poquito tinta Globites Bien Ya están todos Vamos allá Wow Venga Ya supongo que ya vendrá el reto gordo, ¿no? Vale Punto de control Eso implica que aquí va a haber guerra de la buena Vale, aquí atrás no nos hemos dejado nada Perfecto Bolitas Semiguer Uh Esos juegan las zanadas No me molan un pelo No me mola un pelo Vamos a tintarlo en esta pared Para poder escalar Perfecto Y aquí tenemos al primero Vamos a pillarle de improviso Huye de las bombas No hace falta Las bombas huyen de mí Que sobra, Wade Por Dios Vale Punto de control Perfecto Bien Me quedo aquí Vale Danza las redactos de la real gana Me vais a dar aquí La paliza ¡Bum! ¡Explosión! ¡Hala! Recuperamos el terreno perdido Más tintas Y cabe Venga Esponja Y esponja Y puntito de control Venga, salto Bueno, puntito de control Salto así de zona Vale Punto de control Así que sí Vale Móvete rápido Y no te caigas ¡Guau! Esto va a estar Muy Pero que muy interesante Vale Hay un globo Casi no llego desde aquí Ok Yo me voy haciendo aquí En modo ninja ¡Ah! A tintar, a tintar A tintar Vale El globo está por aquí abajo ¿No? Mírale Ahora petao Guau Tenía premio Tenía premio Venga Venga Vamos por aquí Menos mal Menos mal Que le he puesto esto Para que se caiga al otro lado Vale, vale Punto de control conseguido Perfecto Guau Esto es jugársela mucho ¿Eh? Vamos allá Venga Ahora hacia abajo Y siguiente zona Guau Es el silencio eléctrico Ahí está Vale Tenemos tinta azúcar Uf Que en mi DT Me da esto Vale Globo conseguido Ah, que hay Alto Amazonas Ahí está Te pillé Campeona Que no se sabrá más Mira, hay otra por ahí Te he visto Madre mía La guerra que me estás dando Pulletera Ahí está Te pillé Por fin Madre mía La guerra que me estás dando Espera Una guerra Ardua Venga Siguiente punto Y con el tinta azúcar A tomar por saco Y siluro Liberados Sí Venga Nivel 23 Superado Guau Lo único malo Que no hemos encontrado Ahí el plano Pero bueno Es lo que hay Las cosas del directo Vale Pues nivel 23 Superado Y vamos a ver Si somos capaces De encontrar El último siluro Que nos falta Vale, vale Ya tan mucho Dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y descubrir Donde está El último mundo Que nos faltaba Joder Lo que me ha costado Encontrarlo Está aquí Está aquí Vale Avistamiento ovni En el parque lubina Vale Este debe ser Un preludio De lo que va a ser Luego el jefe final Porque está en un ovni El jefe final Hostia Y hay con francos Y todo Vale Otros girocofteros Nunca se dan por vencidos ¿O qué? Vale O sea Hay girocofteros Que es fuego de mortero Encima francos Vamos Esto lo tiene todo Esto lo tiene todo Madre mía Bien, bien, bien Por lo menos Con una explosión Hemos podido matar Y habrá Octo Amazonas También Tiene toda la pinta Hola, majo ¿Qué tal? Bien Más o menos Wow Ahí está el plano Ahí está el plano Vale Y puedo subir por aquí Pues venga No No puedo No puedo Hay que encontrar la manera Vamos por aquí Vale Ya tengo la llave Madre mía Madre mía Y aquí también Vale Pero antes de ese punto de control Vamos a intentar conseguir El plano Que estaba por ahí Además, mira Ahí tenemos otro ¿A dónde vas? Campeón No Uh Uh Vale Si llegamos aquí arriba Podremos subir La cuestión es ¿Cómo subimos Ahí arriba? Así Vale 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 Conseguido el plano Yo creo que ya está todo Ya está todo conseguido Así que venga Vamos a Ya que tenemos la llave Vamos a la parte final Ahí está Y subimos aquí Y desbloqueamos El transportador Así de zona Hola, majo ¿Qué tal? Te voy a reventar Lo sabes Lo sabes ¿Verdad? Señor valiente Uf ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Siluro liberado Sí Así que nada Vamos a disparar al siluro Perfecto Y por fin Por fin Hemos liberado A todos los siluros Excepto la del jefe final Wow Menudo viaje Y encima Hemos desbloqueado Una hojita más Eso sí No desbloquea Ni la mitad Ahí como veis Ves la animación De que por fin Podemos acceder Al jefe final Ya están todos Entonces solo nos falta El gran siluro El gran siluro Nos queda chavales Pero eso va a ser En el próximo episodio Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dale me gusta Suscribete Comenta y esas cosas Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego